Puedes estar sin fuerzas, puedes sentir, rendirte en esa batalla Pero recuerda, que tú no estás solo, recuerda que tú no estás sola La mano poderosa de Dios es quien te sostiene, quien te levanta ¡Aleluya! Demos la gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria a Él, la gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder ¡Aleluya! Demos la gloria a Él, la gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Gloria a Dios No te avergüences y alaba a tu Señor Aleluya No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él La gloria a Él, la gloria a Él Adelante a Él, la gloria a Él, la gloria a Él, la gloria a Él Adelante mi hermana Susana Mi hermana Carmen Dios les bendiga Mis hermanos por Colombia Chile, Ecuador Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Aleluya La gloria a Él, la gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder ¡Aleluya! Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria a Él, la gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos Alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él Alza tus manos y alaba a tu Señor Aleluya No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él Alza tus manos y alaba a tu Señor No te avergüences si alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él No te avergüences si alaba a tu Señor No te avergüences si alaba a tu Señor Alábanle al Señor Gózate de su presencia Porque Él vive para siempre Él es un Dios de poder, Dios de gracia Dios de misericordia Que levanta las vidas, que fortalece los corazones Y que cada día Fortalece la vida de sus hijos e hijos Vamos, levántate y alaba a Dios A pesar de las circunstancias Levántate y cante al Señor de todo corazón Gloria a Dios, vamos, alábanle Adelante mi hermana Sandra Olivares Dios te bendiga Y mi hermana Josefa Mis hermanos Por Costa Rica Dios les bendiga Aleluya Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria a Él La gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria a Él La gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos a los cielos Alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Él La gloria a Él Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él, alza tus manos y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor. La gloria a Él, la gloria a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor, la gloria a Él, la gloria a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor, No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences del Evangelio Porque es poder de Dios No te avergüences del Señor Alábale No te avergüences del Padre Eterno Aleluya Adelante mi hermana Ledis Dios te bendiga Mi hermana Carmen Adelante con Cristo Mis hermanos por México Mis hermanos por Argentina Cuba Paraguay, Uruguay Vamos adelante Hermanas y Dora Vamos alábale Y le cantamos todos Va bajando Va bajando Ya Va bajando La gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando La gloria de Jehová Va bajando Va bajando Ya Va bajando La gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando La gloria de Jehová Cuando pueden creerlo y cantarlo Va bajando La gloria de Jehová Sobre tu vida Sobre tu familia Aleluya Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando La gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando La gloria de Jehová Si su pueblo busca Si su pueblo clama Va bajando La gloria de Jehová Alábales Dios te bendiga Mi hermano Eliseo Vamos adelante Con Cristo Jesús Mis hermanos Por Bogotá Mi hermana Manuela Por Guatemala Dios te bendiga Adelante Toda la familia Sandoval Velásquez Bendiciendo Y honrando El nombre del Señor Va bajando Va bajando Ya Va bajando La gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando La gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando La gloria de Jehová En su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Mi hermana Ivana Lucas, Dios te bendiga Adelante mi hermana Génesis López Bendiciendo, honrando al Señor Santo Alábale de todo corazón Donde está el pueblo del Señor Donde están los hijos de Dios Donde está el pueblo que alaba a su Señor Que bendice de su nombre santo Alábale con gozo, mi hermano Héctor Por tu culpa, Dios te bendiga Hermana Eva por Guaral La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dios está aquí Y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí Y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí Y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí Aquí está el Señor Conociendo tu corazón Viendo la situación difícil que estás viviendo y pasando Dios es tu amigo fiel Él siempre te ayudará Él es el que levanta tu cabeza Vamos mi amado hermano Vamos mi amado hermano Cántale con fe Cántale con convicción Dice su palabra Que él es nuestro pastor Y nada nos faltará Podemos estar seguros en él Él es nuestro proveedor Vamos cántale Con mucho gozo La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios está aquí Dios está aquí Esta iglesia se mueve porque Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Esta iglesia se mueve porque Dios está aquí Esta iglesia se mueve porque Dios está aquí Gloria a Dios Bendito eres tu Señor Maravilloso Padre eterno Aleluya Así como el relámpago Vendrá el Señor En un abrir y cerrar de ojos Debes estar preparado Para que cuando venga el Señor no sea sorprendido Sino que todos nos vayamos con él Al encuentro con nuestro Señor en las nubes Debes estar preparado Prepara tu corazón Amado hermano Así como el relámpago Así como el relámpago Así será la venida del Señor Así como el relámpago 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 Así será la venida del Señor Así como el relámpago Así como el relámpago Hay que estar bailando Así como el relámpago 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 en que el Hijo de Dios ha de venir pero estemos preparados para que cuando suene la trompeta podamos ir al encuentro con nuestro Señor Aleluya bendito sea nuestro Salvador vamos amados hermanos cantemos todos así como el relámpago así como el relámpago así será la venida del Señor así como el relámpago así como el relámpago así será la venida del Señor así como el relámpago así como el relámpago así será la venida del Señor Hay que estar orando, hay que estar velando, así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar velando, así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar velando, así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar velando, así será la venida del Señor. Así será la venida del Señor. ¡Gloria a Dios! Pronto, muy pronto viene Él.